El Man Standing, una obra de arte, se merece el goti Man Standing O sea, Man Standing Perdonen, tengo la voz super griposa Man Standing, realmente, LOL, me parece, LOL, Man Standing El Man Standing, joder Sí, joder, macho, la fe ya está fatal El Man Standing, merece el goti ¿Qué pasó, señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy Pues para hablar de este fenómeno, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Lo que es el Man Standing Joder, Man Standing, bueno, bueno, bueno Todo este vídeo nace de un comentario, ¿vale? De un comentario que está en este vídeo de aquí Donde yo le respondía a Gino Gamer Bueno, hacía un contraanálisis ¿No? Del análisis de Gino Gamer, ¿vale? Con todo el respeto del mundo Le hacía un contraanálisis Diciendo, pues, que no estaba de acuerdo, ¿no? Con ese 4 y demás Bueno, muchísimos comentarios Trolls, muchísimos comentarios Pues, diciéndome que Gino es el puto Que en YouTube es lo más imparcial que te vas a encontrar ¿Vale? Venga, está bien, lo respetamos Y demás Ok, me parece perfecto O sea, me parece perfecto Pero hubo un comentario, tío, que me llegó al alma Y uno que decía Man Standing Man Standing Man Standing Man Standing Infinidad de veces Y yo le pregunté Oye, tío, ¿qué es esto del Man Standing? Y a lo que me respondió A ver, gilipollas Lo que todo el... Con estas palabras, ¿eh? Así me digo A ver, gilipollas Lo que todo el mundo sabe Un videojuego que supera Al de Kojima en todo Está en Steam Y cuando entro en Steam Y veo lo que es realmente Joder Bueno, bueno A lo que voy Vamos a reaccionar un poco A este vídeo ¿Vale? A este... A este vídeo No sé si esto va a ser real o no Un videojuego que está en Steam Llamado así Man Standing Eh... Y es... Sinceramente Eh... Yo creo que Si hubiera un Goti A la troleada Del año Este se lo tendría que llevar Sí o sí Pero ya no solo A la troleada del año Sino yo creo que A la troleada del siglo ¿Vale? Este hay que tomárselo a broma A ver, yo he visto gente Que se lo ha tomado Muy a pecho, ¿no? Como que estos tíos Son unos infelices Y demás Hay gente Pues que lo ha usado Un poco como un arma ¿No? Un poco pues... Eh... Los típicos piperos Jódete Eh... Y luego pues gente Como yo Que me lo voy a tomar a risa Y me lo voy a tomar a risa Con ustedes ¿Me acompañan? ¿Qué pasó Señores? Pues sí señoras y señores Estamos ante probablemente El troleo del siglo Señoras y señores Ya no solo basta con Eh... Salir en un canal de YouTube Despotricar mierda Sobre un videojuego Del que Supuestamente No te interesa Un videojuego que no te interesa Pero bueno Lo que te interesa Es provocar polémicas Para ganar visitas Y demás Yo no sé Señoras y señores Quienes son los que están detrás De este título Estos Los de Alfina Games Alfina Games ¿Quiénes son Alfina Games? Yo me pongo a pensar ¿No? Y me vienen A la mente ¿No? Caras de Inspirados Estudiantes ¿No? Universitarios Ahí Yo qué sé No sé Con estas caras inteligentes ¿No? Se me viene Este tipo de gente ¿No? A la cabeza Macho Pero 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 lo primero que hay que tener Es mucho tiempo libre ¿No? Porque esto Aunque sea una mierda Esto lleva su tiempo ¿Vale? Hacer este tipo de De comedia Y demás Luego el tema De la descripción Del videojuego Luego leeremos la traducción ¿Vale? De Del videojuego La verdad Que son muchas yondos Ya no solamente Trolean Al Death Stranding Sino también Al Heavy Rain ¿No? Otro gran videojuego De Playstation Entonces Se nos viene A la mente Qué tipo de De personaje ¿No? Es el que ha hecho Este Esta parodia ¿No? Este videojuego Porque esto es una parodia Bueno Esto yo no creo Ni que vaya a salir Pero claro Ya de entrada Tenemos Que seguramente Es gente Que ya no solo Está en contra De Playstation Sino de las consolas En sí ¿De acuerdo? Seguramente serán Los típicos No sé Los No P0 ¿Vale? Porque a ver Ser de PC Es un honor Yo juego en PC Y jugar en PC Es La verdad Hoy en día Es algo muy inteligente No hay que pagar Por jugar online Tiene grandes precios En videojuegos Y demás Pero luego están Los P3R2 ¿No? Que son esos que Mi tarjeta gráfica Es más grande Que la tuya Esos son Y yo me los imagino ¿No? Esta gente ¿No? Igual que El ricachón Que tiene la crisis De los 50 Y va con un Lamborghini ¿No? Porque ya No sé Porque tiene esa crisis Y puede permitírselo Pues igual hay muchos ¿No? Que tienen crisis De personalidad Y para demostrar Que son mejores que tú Pues te dicen Que su PC Es el mejor ¿No? Y que Los que juegan En consola Somos tontos ¿No? Pues estos son Estos son Los típicos personajes Que seguramente Han hecho este videojuego Seguramente habrán sido Pues dos o tres amigos ¿No? Y habrán hecho esto Pues con algún Programa de mierda ¿No? Pues para editar No sé si videojuegos O qué Bueno No creo que hayan probado Esto con el Dreams Entonces ya sería La hostia ¿No? Joder Pero bueno Vamos a ver el gameplay Gente Vamos a ver el gameplay Y vamos a ver De qué se trata Man Standing Bueno Nos vamos al PC Señoras y señores Y aquí lo tenemos El juego de la discordia ¿Vale? El Man Standing Oh Dios mío Oh my God Bueno Vamos a los detalles Importantes Señoras y señores Se pone de lanzamiento Señoras y señores El día 10 de diciembre Así que Está muy cercano Puede ser el fin del mundo ¿No? El fin de los videojuegos Tal y como lo conocemos No Esto no va ni a salir Creo yo Pero bueno Vamos a ver La descripción del título Porque la descripción del título Ya vemos Que no solamente trolean A Veremos ahora Que no solamente trolean Al Death Stranding Sino que también Pues se meten con otro videojuego De Playstation Lo cual ya nos Deja claro Que esta gente Está en contra de las consolas En especial de Playstation ¿Vale? Lo que dije antes El equipo de Alfina Gamers Junto el de Alfina World Game Publishing Se complace en presentar Una experiencia de juego única Prepárese para desafiar a la naturaleza Los peligros increíbles Y los enemigos Serios Y lo más importante A usted mismo Man Standing Es un juego de supervivencia En un mundo abierto Interminable El jugador Tendrá que soportar La pesada carga De la única persona Que sobrevive En el mundo En el que un ataque De delirio esquizofrénico Camina A lugares Que guardan Recuerdos De las personas Inoportunas Que abandonaron Este mundo Pero no todo Es tan simple En este peligroso Viaje Los malvados Enemigos Las anomalías Interferirán contigo Pero no dejarás Que se interponga En tu camino Esperado por usted Gráficos De última generación El motor Más avanzado De nuestro tiempo Profunda Trama Filosófica Solo comprensible Por unos pocos Busca Tus propios Recuerdos En emocionantes Batallas Con representantes De la fauna Local Interacción social En el juego Puedes dejar Mensajes A otros jugadores Más de 40 horas De juego Intenso Y adictivo Puede parecer Que el juego Toma muchas mecánicas De otro juego Por supuesto Estamos hablando Del Heavy Rain Pero no te presures A juzgar Heavy Rain Tiene una historia Completamente diferente Había un detective Maníaco Perdón por el spoiler Nos dicen los hijos De perra Y el personaje Principal Estaba buscando Sus hijos Y ahí No Y allí Era necesario Pasar todo tipo De pruebas Y no solo eso Pero no No tenemos pruebas Y tampoco hay Maníacos Y tampoco Tenemos que Y tenemos Una configuración Completamente Diferente En Heavy Rain No es un Post Apocalipsis Pero tenemos Un post Apocalipsis Cuando El mundo Está detrás Del Apocalipsis ¿Recuerdas El momento En el que Heavy Rain Cuando tuviste Que conducir En un automóvil Que se aproximaba Para encontrar A tu hijo Sin Ahí vas Tampoco tenemos Ese momento Por lo tanto No me digas Que el juego Es similar A Heavy Rain En absoluto Y ahora Señora Inseguida La troleada Del siglo ¿Vale? El tema De los requisitos Del content Bueno Dice que Esta es para adultos ¿Vale? Que hay sangre Gore Violencia Y vamos Con los requisitos Del sistema Porque esta es Otra troleada ¿Vale? Hace falta Un Intel Core Y9 8 GB De RAM Bueno Con las gigas De RAM Esto es el mínimo El mínimo Una NVIDIA RTX Ti La versión Direct 12 Y 1 GB De espacio Disponible Bueno Solo 1 GB Bueno Esto Ha estado bien Tarjeta de sonido Cualquiera Y demás ¿Vale? Notas adicionales Vale Aquí Bueno Dice Recomendado Windows 10 Un Ryzen 3600 Aquí el doble De gigas El recomendado Es el doble De gigas De RAM Luego tiene Una Radeon Vega 64 Hay que decir Que la NVIDIA RTX Y Direct Versión 12 Conexión De banda Anchia Internet Un gigas De espacio Nos están poniendo Los requisitos Por las nubes Señoras y señores Para mover Esta maravilla Y ahora si Señoras y señores Con todos ustedes Lo vamos a poner aquí En grande Manestang Gente A Ideo Kojimba Games Ya de entrada ¿Vale? La original Idea Darfina Gamers Manestanding Bueno Como pueden observar Ha sido un curro Hay que decirlo Una buena troleada Ahí vemos el careto El careto podría ser yo Tranquilamente Y ahí emulando Parte del trailer ¿Ves? ¡Uh! La música no la voy a poner Porque me banean Me banean el vídeo Y una pinga O sea Esto lo estoy haciendo yo Lo estoy investigando el tiempo Esto no me lo banean a mí Bueno Ahí vemos el típico baile Esto es muy Destiny Un baile muy Destiny La carga tiene Muchos polígonos Y ahí empiezan a picarse ¿No? Ya, 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 ya Esto que fue ahora Esto que fue ahora Ahí está El enemigo Mira Es como una troleada De locos Y echando pues La bota ¿No? Echando lo que sería La brea Manestanding Manestanding De verdad Espectacular Menuda troleada Tío Aquí tenemos ya Gameplay ¿Vale? Hideo Kojimbo Producido por Hideo Kojimbo Ante la Kojimba El director Este Hideo Kojimbo Aquí vemos Las estaciones Todo Perfecto Texto Designado por Hideo Kojimbo Kojimbo Hideo Kojimbo Hideo Kojimbo Hideo Kojimbo Hideo Kojimbo Bueno Pues esta gente Parece que no Pero Del juego Saben un rato Ahí van disparando Con sangre ¿Ves? O eso parece No sé La expresividad del tío Es de verdad Una pasada No sé si la cara Que han sacado Es la mía O qué Podría ser yo Tranquilamente Bueno Evidentemente Gente Esto es una broma Y hay que tomárselo así Como una broma Además En mi opinión Es una broma Hasta de buen gusto ¿No? No es lo mismo Lo que si es una broma De mal gusto Es hacer un análisis De este videojuego Y ponerlo en 4 ¿Vale? Cuando Ya solamente Porque técnicamente El videojuego Es un portento Ya no lo puedes suspender Ya solo por eso ¿No? Técnicamente es un portento Luego que te diviertas A ti o no Eso ya es Subjetivo ¿De acuerdo? Es muy complicado Suspender un videojuego Hoy en día Pero bueno Eso si es una broma Pesada Esto es una broma Hasta de buen gusto A esta gente Pues que seguramente Llevan siguiendo Toda la actualidad De este juego Y demás Seguramente serán gente O Xbox O muy de PC Puesto que nombran Nombran el tema De Heavy Rain También Heavy Rain Fue un videojuego Muy criticado Y bueno Fue un juego Que acuño El término De pelijuego Mucha gente Se refieren a estos juegos A estas aventuras Como pelijuegos De manera Despreciándolas ¿No? Bueno yo creo que es una manera Más de jugar Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero no desprecies Pues un género ¿No? Un género Para mi esto Por ejemplo Lo de Heavy Rain Y Detroit Become Human Y otros juegos De este estilo ¿No? Quantic Dream ¿No? Son una evolución De lo que son Las típicas Secturas gráficas ¿No? Point and click ¿No? Típicas Lo que eran antes Pues ahora son Aventuras Buen portento gráfico Están muy bien O sea Para el que le guste Están muy bien Así que Le han dado la cuñaladita Al Heavy Rain ¿No? A Quantic Dream A los videojuegos Y luego Y luego pues obviamente A ver Hay que decir Que es una broma ¿Vale? Que puede caer bien Puede caer mal Lo que no podemos caer Es en el mal gusto ¿Vale? En el mal gusto Mal gusto que han tenido Por ejemplo No voy a decir nombres hoy Pero bueno Hay por ahí youtubers Que han usado esto Pues para seguir Riendose del juego Seguir dándole caña al juego Y demás Mi mensaje ¿Cuál es? ¿Vale? Ya para ir terminando Con el vídeo Ya nos hemos reído bastante Con la niña Dada esta Dead Stranding Al final es más importante De lo que muchos Quieren reconocer ¿Vale? Y Dead Stranding Te guste O no te guste Pues han sido De los videojuegos Más importantes Este 2019 Y vamos a ver Al final tiempo Nos da la razón Búscame tú Búscame tú Una troleada Como esta Búscame tú Una troleada Como esta Con cualquier otro videojuego Que haya salido En el año ¿No la hay? ¿Quién gasta su tiempo En sacar un videojuego En Steam Un videojuego troll Un videojuego Que probablemente Al final ni salga ¿Vale? Pero en fin Ha servido pues Para que corran Los ríos de tinta Digital Y para que los Youtubers de turno Pues se forren Pues siguiendo Con el mismo tema El monotema Dead Stranding Dead Stranding Dead Stranding Dead Stranding De verdad Si no te gusta el juego Si no te llama la atención Pues no lo juegues No lo juegues Y ya está Si es que es así Si es que es así Hay mucha gente Que viene a los videos Que dicen El Dead Stranding Es una mierda Le he metido La importancia Esto del Manestad Esto es una broma Esto es un troleo Y yo lo digo aquí Porque es que de verdad He visto muchos videos Y por el comentario Que comenté al principio ¿No? Vale Bueno a la gente Que le interese Que le interese De Stranding De verdad Decirles que aquí Tienen un análisis ¿Vale? Un análisis Hecha por mi ¿Vale? Desde mi experiencia Y le he cascado Un 9.5 ¿Por qué? Lo digo ahí Vale Tiene sus defectos Tiene sus cosas Pero el videojuego Está bastante bien Yo animo a todo A todo el mundo A que lo pruebe Por lo menos Si no quieren gastarse El dinero que vale Pues se lo piden A algún amigo Que seguro que lo tendrás A algún amigo tuyo Se lo habrá pillado Porque hay muchos fans De Kojima Y también hay muchos Haters de Kojima Y al final Pues estas cositas Demuestran Que The Stranding Pues es un videojuego Importantísimo Porque si Las cosas importantes Desprenden Tanto adoración Como hate Extremo De acuerdo Y esto pues es un acto Pues de hate Extremo Señoras y señores Yo lo que siempre les digo La vida es Meter la moneda Algar la partida Hasta la última vida Hacer canal del Pate Videojuegos Y movidas Recuerda que aquí tienes Un video muy interesante Y que aquí Te puedes suscribir Muy interesante Suscríbete Muy interesante Suscríbete Muy interesante Suscríbete ¡Hasta luego! ¡Suscríbete ¡Adiós! ¡Ey!